¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ah, la manita! ¡Mira lo que has hecho! ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! ¡Uy, la has cagado, Gaia! He vivido como un guerrero He muerto como un dios He sufrido el peor de los sacrificios Y he sido condenado Yo venceré al olimpo Cumpliré mi venganza Esperemos que sí ¡Oh! ¡Anda! Lo que nos ha costado subir hasta arriba Pues en pocos segundos Hemos tirado todo por la borda ¡Ah, no! ¿Pero qué hacéis? ¡No! Vale, seguramente sí Que nos mandó la tumba Pero no No tienes que hacer eso Es feo Queda muy mal No, ahora no hay magia ¡No! ¡Oh! ¡Me he quedado sin magia! ¡Venga! 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 ¡Sorbes! ¡Que os den a todos! ¡Desgraciaos! Con todo lo que yo era Parece que un gorila en cero Le haya dado por culo al pobre Mirad como camina Soy Kratos y era un dios Me han dejado el culo fino Un libro Voy a ver si puedo leer No, no puedo leer Todavía no hemos terminado Zeus Las puertas del Hades Nunca me han retenido La muerte no es ningún obstáculo Para el decidido Kratos ¿Atenia? Te he echado de menos Espartano Yo... Yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus Ascendí a un plano mucho más elevado Aún pareces pertenecer al Olimpo Las apariencias a veces engañan Kratos Como los hijos del Olimpo Tal vez Pero recuerda Mi muerte la produjo tu espada Mi espada Buscaba a Zeus Sé rápida con tus palabras Mientras hablamos La guerra por el Olimpo sigue adelante Y hace sufrir al hombre Me sufran La muerte de Zeus Es lo único que importa Zeus no caerá tan rápido como Ares Para destronar al rey de los dioses Es preciso que busques la fuente de su fuerza La llama del Olimpo Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus ¿Y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades Donde antes no las debía Quizá esto te haga recobrar la confianza Estas son las espadas del exilio Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama Recuérdalo Mientras Zeus siga reinando No habrá esperanza para el ser humano Apaga la llama, Kratos Y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán Y a todo eso ¿Dónde está la cadena enganchada? ¿Sabes? Con las espaditas Digo yo Vuelvo a tener magia No importa No importa, os mataré a todos ¡Qué pocos! Uy, ¿esto qué es? ¡Ey, los ojetes! ¿Cuánto tiempo sin veros? Intentaré buscaros con más aínco en esta ocasión No como en la segunda parte Que no lo hice muy bien No, 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 no No, no, no No, no, no ¡No! Mi premio ¡Me paga! Para grabar, ¿no? ¡Va! Ahora no vamos a grabar ¿Por aquí? ¿O por aquí? Vamos a retirar por aquí ¿Sabía que volverías espartano? ¿Me echabas de menos? No mucho ¡Toma! Úsalas para invocar el espíritu de tus hermanos espartanos exiliados ¡Sitú! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Me dereito. Bien con la mayor fruta Esto quiere que qu languida En el terrorista Vamos a investigar un poco. 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 Lo que me gusta aquí es que... A ver, me gusta de verdad. Es más fácil, ¿no? Que en los Quick Time... Te pone el... Lo que es el... Con el botón en la posición del mando. Por si... Es una persona como yo que es de jugar a la Xbox... Y te haces un lío con la X. Es un detalle, ¿eh? No. 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 Me ha ido olvidado, ¿eh? Forra. No. 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 un poco más que ya sabéis el diablo es diablo por cespaja si no por malo esta me la llevo de fin porque yo lo valgo esto no que alegría yo hey hola yo he sufrido bastante espartano Hades él me sentenció a esta tortura eterna mi prisión de Jeska pero ahora que estás aquí tú puedes liberarme lo único que me queda es mi arco por favor libérame y será tuyo creo que por experiencia hacer tratos con Kratos nunca es buena idea los dioses obraron bien al maldecirte oye tío tampoco digas esas cosas de mi si me prendes fuego no podré ayudarte creo que le pillan aléjala de mi gracias a los dioses el fuego está muy cerca plong hmm hmm hehehe 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 ¡Gracias! 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 Muy feliciado he ido yo aquí, eh Aleja ese fuego ¿Qué haces? Necio, vas a quemarme vivo ¡Ah! Vale, 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 vale Chicos Es que ahora no terminaba de pillar Estaba yo ahí indeciso Llevo muy bien, yo muy feliz, pero... Aleja ese fuego Vamos a la palanquita ¡Ya! ¿Qué haces? Aleja de mía, esa bestia Si lo llevas claro Ven pa' aquí Por favor, no permitas que muera No, no, aléjate No Socorro, por favor Trinquece No, no, aléjate ¿Dónde vas? Estúpido monstruo No, no, aléjate No No, eh Por favor Quémate Ataque preventivo Ya sabéis Hmm Has obtenido el arco de Apolo Sus flechas llameantes Te abrirán el camino ¡Lasca! ¡Lasca! Interesante Bueno, pero vamos primero para allí A investigar Seis secretos Y premios Para buen rapso Bueno, esto no Cambio de color Número Es imposible que no pueda Que quiero subir ahí Lo siento, tío ¿Tú seguro que me das ningún premio si te mato? No tomaré como un no Uy, me caigo Bueno, pues con esto hacemos otro descansito Hasta pronto, muchachos Gracias por ver el video